El Departamento de Policía de Nariño entregó el balanza de varios operativos realizados en diferentes municipios. Varias personas fueron capturadas. El primer operativo se dio en las vías del departamento con la captura de tres personas involucradas con una red de tráfico de personas. Nuestra seccional de tránsito y transporte en el tramo vial Pasto-Mojarras se dio la captura de tres personas por el delito de tráfico de migrantes. A realizar la inspección a un vehículo tipo bus en puesto de control se encuentran 59 personas de nacionalidad haitiana, los cuales transitan de forma irregular por el territorio colombiano. Son dejados a disposición de Migración Colombia y se moviliza el automotor. Seguimos trabajando en las vías departamentales a lo largo y ancho del departamento de Nariño. En otra acción fueron incautados 350 kilos de superfacientes en la vía Panamericana Norte en el municipio de Taminango en el sector de Puerto Remolino. Dentro del plan 100 días, territorio libre de drogas, nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en el corregimiento de Remolino, municipio de Taminango, a realizar el respectivo registro de un vehículo de servicio particular se hallan ocultos 337 paquetes, los cuales contenían en su interior 350 mil dosis de marihuana, sustancia avaluada en 280 millones de pesos aproximadamente. Entre tanto, en el municipio de La Unión, fue desmantelada la banda delincuencial denominada Los Pollos. Varias personas fueron capturadas. Seguimos trabajando de forma contundente contra el tráfico de superfacientes en pequeñas cantidades. Se logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado denominado Los Pollos, nuestra seccional de investigación criminal, nuestro modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, En la vereda Betulia, en el barrio La Inmaculada, zona urbana del municipio de La Unión, mediante cuatro diligencias de registro de allanamiento se realiza la captura de ocho personas, de las cuales cinco fueron mediante orden judicial y tres más en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación y porte de superfacientes. Importante resaltar que estas personas delinquían, expendiendo sustancias de superfacientes en menores cantidades a través de la modalidad de domicilios. Recaudaban hasta 18 millones de pesos mensuales, producto de la venta ilícita de superfacientes. Se logró la incautación de un equipo móvil y 115 dosis de base de coca y dinero en efectivo. Seguimos trabajando y protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes en el departamento de Nariño. Durante el fin de semana fueron realizadas capturas y operativos en diferentes municipios de Nariño. Las autoridades continúan con los controles, en especial en las vías del departamento.